Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar Mujica, soy médico epidemiólogo. Trabajo en la Organización Panamericana de la Salud en la oficina central en la ciudad de Washington DC en los Estados Unidos y trabajo en el proyecto de análisis e informaciones en salud de la gerencia de vigilancia sanitaria, prevención y control de enfermedades. En esta oportunidad estamos participando de una muy importante reunión que en realidad forma parte de un proceso colectivo, de construcción colectiva y de mediano plazo del perfil de competencias en salud pública aplicable a la región de las Américas. Específicamente a mí me cabe el privilegio y la responsabilidad de comandar un equipo de expertos internacionales de un nivel muy alto, procedentes de las direcciones generales de epidemiología, direcciones nacionales de epidemiología y centros nacionales de epidemiología en las Américas para documentar el conjunto de competencias esenciales en salud pública para el análisis de situación de salud. Este es el llamado dominio uno, de los seis dominios en los cuales están divididas las competencias esenciales en salud pública y no es una coincidencia que sea así puesto que la primera función esencial de la salud pública, de las 11 funciones esenciales que se han reconocido hace muchos años por los países de las Américas, la primera es el análisis de la situación de salud, el análisis de la situación de salud en la población. Para eso quizá conviene hacer explícito algunos conceptos que nos ayudan a entender sin ambigüedad el contenido del trabajo que pretendemos desarrollar con el apoyo de todo el cuerpo de profesionales en salud pública que nos acompañan. El primer punto está en la definición de salud pública y la mejor definición y que está adoptada mundialmente establece que la salud pública en realidad es una misión, la salud pública es una misión implementada, una misión implementada a través de la acción de la sociedad. La salud pública es una práctica social. Esa misión, la de la salud pública, consiste en satisfacer a plenitud los intereses de la sociedad en asegurar las condiciones por las cuales las personas pueden ser saludables. La sustancia de la salud pública la conforman los esfuerzos comunitarios organizados dirigidos a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud pública. Esa es la salud pública y como les comentaba hace un momento, hace un buen número de años, se han establecido las llamadas funciones esenciales de la salud pública esenciales. Son funciones fundamentales para poder garantizar que se cumple con esa misión. Las funciones esenciales de salud pública son condiciones fundamentales, como les comentaba, que permiten el mejor desempeño de la práctica de la salud pública. Hay tres características básicas del desempeño práctico que indican una presencia efectiva de la salud pública en el nivel local. Es decir, la presencia de estas tres características es la que nos permite saber que existe salud pública, que se está desarrollando esa misión. Y estas características son tres. La determinación de las necesidades básicas en salud comunitaria, determinar qué es lo que se necesita, el desarrollo de políticas, prioridades y planes de acción comunitarios en salud, y la implementación, ejecución y aseguramiento de programas y servicios priorizados. Se necesitan ese conjunto de tres características del desempeño práctico que indican la presencia efectiva de la salud pública. Entonces, tenemos salud pública, tenemos funciones esenciales de salud pública, y ahora nos convocan al desarrollo de la definición de competencias. ¿Qué es una competencia? Es un enunciado de acción según niveles de profundidad, como identificable, ejecutable, enseñable, que define el conjunto mínimo de conocimientos, el saber, habilidades o destrezas, que es el saber hacer, y de actitudes, el saber ser, necesarias para igualar una capacidad y desempeñar eficientemente y con suficiencia una función. Entonces, las competencias son esos enunciados de acción que son necesarias para poder desempeñar, ejecutar, cumplir de manera eficiente y de manera suficiente una función esencial. competencias de salud pública son esos enunciados de acción que permiten desarrollar y ejecutar de manera eficiente las funciones esenciales de salud pública. Una competencia indica la suficiencia para hacer algo bien, siempre medida contra un estándar, especialmente la suficiencia para hacer algo bien adquirida a través de la experiencia y del entrenamiento. Los epidemiólogos tenemos una costumbre, posiblemente no siempre buena, pero útil, que es la de tratar de representar la realidad en las llamadas tablas dos por dos, tablas de dos entradas por cada lado. Y aquí tenemos una tabla dos por dos que nos sirve como guía para poner en práctica la salud pública. Por una parte necesitamos una función esencial y por otra parte necesitamos un conjunto de competencias. Tenemos cuatro opciones, que tengamos la función esencial o que no tengamos una función esencial, que tengamos la competencia o que no tengamos la competencia. Si no tenemos la competencia y nos estamos orientando a desarrollar una función que no es esencial, estamos haciendo lo que no hay que hacer y lo estamos haciendo mal. Si no tenemos la competencia y estamos trabajando una función que es esencial, estamos haciendo lo que hay que hacer, pero no lo estamos haciendo bien. Si tenemos la competencia para hacer algo, pero estamos tratando de hacer algo que no es una función esencial, entonces estamos haciendo bien lo que no hay que hacer. Solo tenemos una opción, hay que hacer bien lo que hay que hacer. Y eso implica definir con claridad una función esencial y desarrollar un conjunto de competencias para hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien. Las competencias profesionales son conceptos muy importantes, pero que están supeditados a algún concepto más importante todavía. Y ese concepto más importante es el de las capacidades institucionales. El desarrollo de competencias de la fuerza de trabajo en salud pública permite construir y fortalecer las capacidades institucionales para el ejercicio de las funciones esenciales de salud pública. Y es lo que en el fondo le da fuerza, autoridad, gobernabilidad a la Autoridad Sanitaria Nacional. En el caso concreto de los epidemiólogos hay dos competencias importantes. La primera tiene que ver con nuestra capacidad institucional de alerta temprana y respuesta rápida. Aquí hay un gráfico que muestra lo que desafortunadamente suele pasar en promedio en nuestra región de las Américas cuando ocurre una epidemia o un brote. La enfermedad empieza a propagarse en la población. Usualmente los sistemas de salud captan el primer aviso de este problema emergente, de esta emergencia, de esta epidemia, de este brote, en más o menos una semana. La notificación de eso a los niveles superiores para empezar a pensar en una respuesta toma tres a cuatro días más. Ya van nueve, ya van diez días de inicio y la enfermedad sigue avanzando en la población. La confirmación de la presencia de la enfermedad o del brote toma incluso más tiempo. Ya son casi dos semanas, a veces dos semanas y media. Y finalmente en un promedio regional de veinticuatro días se monta una respuesta consistente y efectiva que termina aplacando la epidemia. Desafortunadamente el tiempo en que se demora esa alerta temprana y esa respuesta no tan rápida hace que la oportunidad para el control de ese problema sea poca. La enfermedad en general, la epidemia puede avanzar prácticamente sin control por demasiado tiempo, aunque fuesen solo dos semanas o tres, enfermando innecesariamente a más gente y provocando impactos, no solamente humanos, sino también sociales, económicos, que son prevenibles. La capacidad que se quiere desarrollar a través de un conjunto de competencias es la de alerta rápida, perdón, la alerta temprana y respuesta rápida, que no significa nada más que lo que se muestra en este gráfico. Que la detección, la notificación, la confirmación y la respuesta, esos cuatro grandes puntos en la capacidad de responder rápidamente, sean más rápidas. Así de simple, aunque suene redundante. Se trata de formar competencias que permitan a las personas que ejercen la salud pública en los niveles locales anticiparse a los riesgos y aumentar la oportunidad para el control. Lo que el público, lo que la gente va a ver es una pequeña epidemia, una pequeña epidemia, no va a haber, no va a poder percibir felizmente esa gran epidemia que se podría haber producido si no hubiera alerta temprana, gracias a las competencias de la Fuerza de Trabajo en Salud Pública. Esa es una competencia clara que queremos desarrollar en el ámbito de la epidemiología. Y la otra, que es concretamente la llamada del análisis de situación de salud, es una muy importante que también la estamos tratando de ilustrar en una tabla dos por dos, como le decía hace un rato, que solemos trabajar los epidemiólogos. Se tratan de ver no solo una cosa, sino de ver dos cosas y a la vez. Se trata de ver en todo momento, de buena manera, los equipos de vigilancia, los equipos de análisis, lo que llamamos la tendencia poblacional promedio. Puede pasar dos cosas, que para determinado problema de salud la situación esté mejorando, que es lo que queremos, o que esté empeorando. Por ejemplo, la mortalidad infantil, o si quieren, la mortalidad materna, o la calidad de la atención, o la atención calificada del parto, o el control prenatal, o las vacunaciones, o la obesidad, o las buenas prácticas de salud. Puede que la situación en el país, o en la comunidad, esté mejorando, o esté empeorando. Lo que queremos es que mejore, y queremos vigilar que no empeore, pero esas dos posibilidades pueden pasar. Simultáneamente debemos ver otra segunda característica, que dentro de la comunidad, o dentro del país, en el colectivo humano, la brecha social que existe, en esa situación de salud, mejore, se reduzca la brecha, pero puede ser que esté empeorando. Es decir, uno puede ver que una población, un país, está mejorando en promedio en su mortalidad infantil. La mortalidad infantil está reduciendo, y todos queremos eso, y eso está muy bien. Pero, sin querer, podemos estar provocando que la diferencia que hay entre los que son, digamos, más pobres, y los que están más ricos, o aquellos que están socialmente en mayor ventaja, de aquellos que están más rezagados, esa brecha social haga que aumente el riesgo de muerte entre los que tienen menos. Y eso ofende nuestro sentido de justicia. La salud pública está llamada, para cumplir con su misión, está llamada a ver esas dos características. No solamente que el país, como un todo, o la comunidad, como un todo, mejore su situación de salud, sino que también, a la vez que mejore, reduzca la desigualdad, las brechas sociales, las desigualdades que son injustas, innecesarias, y son evitables. Entonces, en ese escenario tenemos cuatro posibilidades, como ustedes ven en el gráfico. Pero tenemos que construir la capacidad institucional para poder detectar estas tendencias. Incluso para poder detectar que las cosas se están empeorando y encima la brecha social se está ensanchando, que es el peor resultado. O mejor, para poder detectar en cualquier momento que la tendencia poblacional promedio está mejorando, lo cual está muy bien, y además la brecha social se está reduciendo. Estamos reduciendo las distancias en los riesgos de enfermar o morir de un conjunto de gente que vive bajo la misma constitución, bajo las mismas leyes, y por lo tanto debería tener las mismas oportunidades. Esa capacidad de ver lo que le pasa a la población, la salud poblacional, esa capacidad de analizar e interpretar la situación de salud, es una competencia fundamental que tenemos que promover. Y es lo que el dominio nuestro, este conjunto de gente que ha estado trabajando, que está, sigue trabajando en el desarrollo de competencias, ha identificado para llegar a tener esta capacidad, la de alerta y respuesta rápida, y la del análisis y el monitoreo de las desigualdades sociales y de la situación de salud, a través de un conjunto de ocho competencias fundamentales. Lo último que quisiera decirles es que, en realidad, este es un esfuerzo regional muy grande que está en construcción, que le va a servir a la región en general, a la Organización Panamericana de la Salud, a los ministerios de salud y a las oficinas de salud pública y de epidemiología, tener mayor racionalidad en el momento de ofrecer cursos de capacitación, entrenamiento, una mayor racionalidad en las políticas de desarrollo de los recursos humanos, más que del recurso humano, del talento humano. Y fortalecer la capacidad de la Autoridad Sanitaria Nacional para cumplir con esa misión que es la misión de la salud pública. La única epidemia buena, la única epidemia buena, la mejor epidemia, es la epidemia de la epidemiología. Muchas gracias.